Rey Barber Shop Cortes para todo tipo de cabello Cambie su vida y quítese el dolor muscular Atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas, accidentes de auto o de trabajo Videlight Kiropractic, atención profesional y cómodos precios Porque su salud es lo más importante Titanium Plus Magazine El magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Lo que le pido a todos los chicos cada ocho días es presión siempre Que no agachen la cabeza Que siempre tienen que tener la cabeza en alto para poder tener una mejor visión de juego Y apretar siempre en todos los rincones de la cancha No dar un balón por perdido porque le das un respiro a un rival Y eso puede convertirse en un gol, una jugada peligrosa Entonces hay que pedirles mucha presión El rival nos estuvo presionando todo el tiempo O sea, creo que nos dominaron una gran parte del tiempo Pero supimos quitarnos un poco la presión Y alcanzamos a hacer los goles Fuimos más contundentes nosotros que ellos Aunque ellos tuvieron más posesión de balón Nosotros fuimos más contundentes y creo que eso fue lo que nos dio al final la victoria Lo más destacado es que hoy fuimos contundentes En las jugadas que tuvimos nosotros las metimos Y afortunadamente eso nos dio la victoria Y ellos tuvieron mucha llegada Pero no entró al balón afortunadamente para nosotros En algún momento sí sentí yo que el rival nos podía hacer mucho daño Porque yo veía que nos presionaron demasiado Nos quitaron la pelota Nos ganaron por muy buenos laxos del partido El medio campo Y pues sí sentíamos un poco la presión abajo El equipo está conformado por 14 integrantes Y pues trato de darles un poco de tiempo A todos los chicos para que estén involucrados dentro del campo Y pues tengan minutos todos dentro del campo A veces lo que necesito es que ellos pongan un poquito más de presión Y que nos den un poquito de respiro Para poder meter a los jugadores que vienen un poquito abajo Para que ellos también tengan sus minutos de juego Ahorita puedo decirte que es un buen grupo de padres Que afortunadamente apoyan Algunos están en algunas academias Y pues a veces los partidos los tenemos que jugar con 6, 7 jugadores Pero normalmente siempre tenemos el cuadro completo cada 8 días Pues contento porque los niños realmente le dan a uno una alegría Un motivo de seguir haciendo las cosas Y ver que uno va por el buen camino con ellos Eso es algo gratificante para mí Como padre pues quisiera que mi hijo diera más dentro del campo Pero desafortunadamente para mí Dentro de los 3 hijos que tengo Es el que menos le gusta el fútbol Pero trata de acompañarnos cada 8 días Y le veo que su desempeño dentro del campo Pues siempre trata de hacerlo lo mejor posible dentro del campo Tratamos de seguir manteniendo una buena base del equipo Y pues seguir en torneos importantes Tal vez ir a competir a otras ligas Fútbol de 11 tal vez Tratamos de buscarles algo diferente a los chicos Yo creo que el partido estuvo duro Pero yo estoy muy nervioso No como otros partidos Pero metimos los goles Y es lo que importa Meter los goles Ellos jugaban muy duros Pero si jugaban bien Sabían burlar, tocar En Indoor yo siento que es muy rápido Porque me ayuda a jugar luego en Outdoor Porque siento que soy más rápido en Outdoor Ojalá que sea un profesional Y me gusta mucho el fútbol Es como mi vida Cambie su vida y quítese el dolor muscular Atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas Tras accidentes de auto o de trabajo Videlay Kiropractic Atención profesional y cómodos precios Porque su salud es lo más importante El mejor body shop está en J&C Collision Center Enderezamos chasis Tenemos cabina especializada Y laboratorios de pintura Con amplia gama de colores Mecánica en general Y servicio completo de aire acondicionado Realizamos trabajos garantizados Visítanos en Winnet Progressive Recycling compra todo tipo de metales Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras Abrimos de lunes a sábados Informes al 678-708-0450 Progressive Recycling te cambia dinero por metales